Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo en Ringworld, en el Club de la Lucha. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, en especial a los que dejáis comentarios alguna vez, en algún episodio. En el episodio 1 de esta tercera temporada dejó comentario Chemical Beats que dice Pedazo mudanza, si es que hay que contratar empresas de confianza para estas cosas, que con un primo y un cuñado pues se pierden las cosas. Es que esto es una realidad como un templo. Dice Neandertales, ¿qué es eso para el Club de la Lucha? A esto le vamos a dar una vuelta. Dice, se siente por spinner, pero buen inicio de temporada. No sé si ha sido bueno, pero ha sido. Ha sido, quiero decir. Tienen los muros reparados, yo que sé. Me están sobreviviendo, por lo menos. Y luego, Chamaki Tops, que en un perfecto italiano, me imagino, dice O guardato que esto vídeo Ringworld, eso no entrato per se, adoro que esto contenuto. Bueno, ¿eh? Lo podía haber traducido al español, pero para qué, en italiano mola decirlo. Vale, a ver, varias cosas y creo que me voy a volver un poco loco probablemente en el episodio de hoy. Porque tenemos dos misiones que nos llevan a poder reclutar a gente para nosotros. El escape de Wayu, que Wayu no nos dan información, pero bueno, que habría que ir para allá, que es donde están los tres Neandertales. Parece compleja, quedan 17 días para que venza la misión. Y luego el puesto de avanzada de los merodeadores, donde está Summers, que Summers sí podemos ver el personaje y la verdad es que es bastante mierda, mierdamen. Se encarga de los animales del arte, la medicina. Esto está bien, porque nos puede curar, socializar e intelectual. Pero bueno, es incapaz de hacer trabajos calificados. Entonces, esto en el mundo está aquí. Aquí está Summers y aquí está el otro. El viaje de aquí para allá y de allá para acá son como dos días para ir para un lado y para otro. Entonces, el problema de todo esto es que yo tengo tres personajes. Solo uno es capaz de curarse, ¿no? Porque yo creo que Winkook puede... Sí, Winkook se puede autocurar. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es dejar a Winkook aquí cuidando la nave y que estos dos se marchen en busca de Summers o del otro. Y creo que está justificado. O sea, están desesperados en realidad. Aquí, ¿qué? Sí, defender la nave, pero la nave... Es que si nos vamos todos, no tiene lógica. Porque igual si dices, hostia, que hemos abandonado la nave y nuestras cosas van a ir allí y nos van a reventar. Winkook, quédate tú. Y Taller y Jack van en busca de ayuda. Porque en realidad es que necesitamos que aquí viva más peña. Así es que este es el plan. Claro, por otra parte, veo yo cómo está esto. Y es que se me cae el alma a los pies. Esto es cierto, ¿vale? Esto vamos a permitirlo, que lo cojan. Y esto también... Perdón, he estado echándole una revisión al tema de la ropa de ellos. Y aquí es que confeccionar burka el burka. Como tal, no sé si es plan... Mira, quítalo. Lo que vamos a hacer es confeccionar una capa. Porque he mirado aquí. Hoy ya sí lo veo bien, dándole en vista. Tiene un 15.3. Esto dice que cuanto más alto sea el valor, pues permite sobrevivir mejor a las temperaturas cálidas. Entonces, esto a la isla del calor, por lo visto, la capa. Vamos a proponer 3. Aunque no tengo ahora mismo tela, pero para cuando haya, hacemos 3. De momento. Vale. Voy a ir dándole al play. Tyler, que penaliza, pues vete tú a saber. Y el tema es que no sé. No sé muy bien si está todo ok. Como para que sigamos. No hemos llegado a investigar. Pero bueno, había algo de electricidad. Y listo. O sea, van haciendo cosas. Tyler está haciendo los bloques. Ya me acuerdo. Es que entro directamente a grabar sin haber revisado nada, ¿eh? No me acuerdo cómo lo dejé exactamente en el anterior episodio. Vale. Winkook repostando madera. Winkook que tiene además lo de la llamada de animales y tal. Se pueden cerrar aquí si viene alguien. Y claro, me gustaría cerrar la nave con los bloques. Pero va a llevar tiempo. Lo que no sé es dónde tenemos las 4 raciones de supervivencias estas. No lo sé. Y el punto de enganche para caravanas lo tenemos aquí. Vale. Podríamos, pues eso, lo he dicho. Formar caravanas. Que se vayan Tyler y Jack. Tyler está que se le va a ir la olla, ¿eh? Y Winkook se queda aquí. Y intentamos, pues, traernos a Summers o al otro. O a los dos. Miente feo, cansado. Hijab contaminado. Pues tendrás que quitarlo. Me insultaron. Pasó calor. Vale. Quítate esto. Estaba contaminado. No sabía. Quítalo. Ahí. Vale. Y en principio, pues no sé. Cogelo y permítelo. Vale. Había usado un cadáver eso. Pues no me acordaba. Yo pensaba que eran nuestros los 3. Bueno, a ver. Aquí tenemos un bombín de tela mediocre. Vale. El mending que lo tenemos, pero lo tenemos sin electricidad porque no llega el cable aquí. Y hay que alisar estas paredes. Al final, pues, es que es un sarao todo. Y solo somos 3. Y todo eso te diré. Vale. No sé cómo haré lo de la cocina porque ahí está regular, pero creo que si cierro por aquí, por aquí, sí, por aquí, puedo hacerme una cocina que no sea muy grande, como de esta guisa, con una puerta ahí y otra por allá. Y luego aquí contigo que quede el almacén. Entonces vamos a proponerlo un poco en planificación, ya que están durmiendo. Vale. Sería como algo así, así. Ahí pondríamos una puerta. Esto la cocina, este cuadrado. Es demasiado grande, pero bueno, listo. Vestimenta andrajosa. A ver, ¿qué te pasa, Winkook? Tienes cosas horribles o lo que sea. Esto está al 40%. Escasamente... Échatelo fuera, déjalo fuera. Vale, normal, normal, sí. Estamos penalizando ahí en balde. Se supone que con el mending lo reparan y lo limpian y... De todas formas, si no, lo que podemos hacer aquí en la fogata es quemar ropa. Podemos incinerar ropa. Yes. Siempre. Y detalles, ¿qué ropa? Ropa contaminada. Entonces, prohíbe todo y ropa contaminada. Si ropa limpia, no. Y esto me viene dando igual. Ropa contaminada. Fuera, la prendemos. Si es que lo del mending todavía no va a estar, o sea que... Vale, pues mira, ya empieza Tyler. No me acordaba tú que era rubio, es que está sin nada. Claro, claro. Sí, y ya está haciendo los bloques ahí, construyendo el tema. Camisa de cuero liso, chaleco. 34 grados aquí soportamos y hay 31 fuera. Aquí 27 y aquí 28. Es que Winkook y... Joder. Y Tyler, tío, pasa en calor. Y eso que Tyler va en pantalones solo. Se está quemando la piel, me imagino. Bueno, vamos haciendo más o menos. Esto tenemos aquí para hacer proyectos. Sí, se supone que sí, que estamos haciendo comida. Este lo vamos a manejar ahí bien y este lo suspendemos. Y yo creo que aquí ya podemos ir quitando el tema de las comidas. Esto fuera. Solo incineramos ropa ahí y pueden socializar. Dromedario está embarazado. Bueno, ya sabéis que yo a esto... Hostia, que no tengo la cámara, pero chavales, perdonadme un momento. Hostia, que estaba grabando sin la cámara, disculparme, eh. Qué old school, ¿no? Ya sabéis que yo a esto juego para pasar el rato y para seguirme, para montarme mi movida y hacer la partida. Y en cualquier momento lo puedo perder y tal, eh. O sea, ya está. Quiero decir que si dices, joder, no se lo planifica muy bien y tal. No, efectivamente. O sea, voy a la puta locura y encima intentando darle un poco de hacerlo amena, de hacer amena la partida y el gameplay dentro de lo que cabe, que no controlo el juego mucho, ¿sabes? O sea que, pues ese es el tema. Bueno, Tyler construyendo. ¿Qué está haciendo Jack? Ahora están mejor ellos de sus cosas. Está cocinando, pero ya puede cocinar Winkook. Sí, sí, Jack, mira, vas a soltar esto, puedes cortar plantas. Te diría de cultivar, pero por lo que sea no estamos cultivando nada aquí. No sé si es que no podemos o qué. Temprano cultivo ahora, ni arroz ni pata. ¿Será que en este bioma no podemos plantar según qué cosas? Nutriongo. ¿Esto qué es? Ah, un hongo. Ah, vale, vale. Esto es lo de las cuevas. Pues es que de verdad te digo que igual no podemos aquí... No lo entiendo, tío. No sé si es que no podemos sembrar o qué. A ver qué pasa si le pongo solo a Jack. Cultivar, vale. Le vamos a dejar esto así. A ver qué hace. Sí, pues sí planta. Sí, sí, sí. Sí cultiva, vale, vale, vale. Pues vuelve a ponerle aquí cortar plantas. Forjar. En la sastrería tiene un 8, vale. Lo haría él. Fabricaciones tiene un 8, también lo haría él. Y la investigación. Hay unos a tope. Vale. Bien, nos tenemos que pirar. Quiero decir, 9 días y 16. Se va acabando el tiempo. Aquí hay 3 Itakin de esos. Me da casi más miedo esto que lo de los Neandertales, aunque los Neandertales son durísimos. Y solo iríamos con 2 para allá, eh. Vamos a ir a por Summers primero. No sé dónde están los cascos, por cierto. En el mapa deben de estar repartidos. Mira, por aquí ahí se están deteriorando. Aquí hay otro. Y otro, vamos a decirle a Jack que agarre todas estas cosas. No, forzar, vestir, no. Transportar. No asignada, transporte. Jack. En 4. Vale. Transportar, transportar. Se va a pegar todos estos paseos y vamos a coger definitivamente todo lo que hay aquí ya. ¿Esto por cierto qué es? Agave. Vale. Jack, más cosas. Esto. Todo. Transporta todo. Hasta que petes. Estoy harto, tío, de ver las cosas aquí tiradas, ¿sabes? Vale. Y luego Tyler, por ejemplo, esto. El cañón. El G-Hub S o lo que sea. Tal, tal. Hazme un poquito de zoom. Ahí. Y pilláis todo. Yo diría que ahí ya está todo, ¿vale? Un poco de madera. Vale. Madera puede haber porque lo estamos cortando y no sé qué. Pero las cosas tienen que estar dentro ya, tío. Ahí viene Jack. Todavía viene. Tiene que dar millones de viajes. Pero es que ya está, tío. Se acabó. O sea, ya estamos en un punto en el que ya tiene que parecer esto pues una base. Un poco. Aunque sea cutre y tal. Pero ya todo en orden. Estoy por decirles aquí. Ha hecho tres comidas. Que priorice las de supervivencia. Pero se ve que no tenemos. Es posible que no tengamos todos los ingredientes. Vamos a decirle a Winkook que se cepille dromedarios. Vale. Esto tomaría represalias de avestruz. Pero bueno, carne de avestruz siempre es bien. Digo yo. Y quien colapsa, Tyler, me imagino. O Jack. Claro, Jack está hasta los huevos. A ver, lo puedo parar, ¿eh? Igual, a ver, necesidades. Alimentación, humor. Venga, Jack. Último viaje que te pegas, ¿eh? Vale. Vale, dejas ahí las cosas. Ya. Y mira, mira. Pim, pan. Eso. Que coma y que haga sus cosas. Que si no, peta. ¿Qué nos hemos dejado por el mapa? Esto. Vale. Le pondremos un casco a cada uno. El tema es el arma también. Igual se tiene que quedar Jack aquí. Y me voy con Winkook. Un Kuki Tyler. Cápsula de transporte estrellada. Bueno, mira, ha llegado un colono aquí. Dice, una niña vengativa de nombre Rack se está estrellando en las cercanías en una cápsula de escape. Si ella sobrevive al impacto, resultará gravemente herida. Rack no está afiliada a ninguna facción. Puedes rescatarla y esperar a que se una libremente o capturarla para fines de reclutamiento o esclavitud. Rack. Ahí está. Es una niña de 15 años. Personaje con un tiro y un cuerpo a cuerpo bueno. Incapaz de cuidados. Otra que tal. Niña vengativa fue. Escorial. Actil Sandiano. Vengativa. Lijapa. Norag. Y pantalón de tal. Del tema. Vale. Bien. Shock por el dolor. Salud. Morirá en 7 horas. Tyler, tienes que venir. Atenderla. Rescatar. Vale. Vale. Quita la pausa. Hostia, pero que nos estamos cargando. Ese dromedario no es nuestro entonces. Vale, vale. Vale, Winkook. Digo, joder. Cazando con ametralladora, eh. También. Es que esto es lo que te digo. Que es un desfase. Habría que hacer mucha, mucha microgestión. No sé dónde la va a meter. No sé dónde la está rescatando. O sea, ¿qué va a hacer con ella? La tienes que atender, eh. Ah, ahí. Vale. Atendiendo a Rack. Vale, vale, vale. Vale, vete despacito. Muere en 4 horas. Mira, con esa medicina la puedes curar, eh. Vete a por ellas y eso. Se ha puesto el Jihad de lana de alpaca ahora. Tyler, algo le protege. Las capas esas son la hostia. Le vamos a añadir una más. O sea, yo creo que van a estar bien. Añade una. Venga, que no fenezca Rack. Y en principio, vale, ahí ya no muere. En principio, lujosa comida, ¿no? Estábamos con política sencilla. En principio, hay que convertirla y todo el rollo, ¿no? Astil Sandiano. O sea, tiene que venir ya aquí y convertir. A Rack. Está dormida, ahora no puede. Vale. Es una invitada. Se va a pirar, probablemente. Cuando vea el percal que tenemos aquí montado, pues dime tú. ¿Tú te quedarías aquí? Hombre, hay una nave to guapa. Esto sí es cierto. Vale. Vamos a transportar esto. Jack te viene y si transportas esto. Venga, va. Venga, para casa todo eso, ¿sí? Y aquí no nos queda nada. Vale. Agave. Listo para cosechar. Cosechamos. Aunque está lejísimos. Vale. Vamos a vigilar la Rack. ¿Qué haces? Dependencia a psiquita. No mola eso. No mola, no mola nada, ¿verdad? Las adicciones. Suerte efectos a partir de los 13. Esta persona tiene una dependencia bioquímica inducida genéticamente a una droga específica. Sin dosis regulares de la droga, su cuerpo no puede mantenerse en un estado saludable y sufrirá una degradación su salud y humor hasta que muera. Puf. ¿Y cómo te doy esas putas drogas yo a ti? Bueno, es una invitada. Vete tú a saber. Pero es que nos tenemos que pirar. Y estoy dudando si se queda Winkook o si se queda Jack. Es que Winkook no penaliza con las armas a distancia. Y los otros dos... Pues sí lo pueden hacer. Pero claro, si monto una caravana... No, no. Me voy con Jack y con Tyler. Si monto una caravana... Claro, me lo llevo a... Lo llevan los animales. Las metralletas. Exporta esto Jack. Vale. Venga, pues hacemos por tres. Curioso porque está de invitada ahí. Nueva misión. Una oferta única. Más cosas, tío. Un asentamiento cercano. Catarata roja. Tiene una solicitud comercial especial. ¿Les gustaría comprar cinco escopetas de calidad normal? ¿Vale? Si quieres hacer el intercambio, envía una caravana con los artículos solicitados. El tiempo de viaje estimado es de tres días. Tres días, ¿eh? Para un lanzacohetes triple. O se une pez. ¿Qué tal es como personaje? Está bien. Pero yo puedo hacer cinco... A ver. Ir a catarroja. ¿Dónde está? ¿En serio es ahí arriba? Bueno, por el camino no tardamos tanto. Otra misión, tío. Esta es facililla, pero... Dice cinco... ¿Dónde está? Y ahora no la encuentro. Activo histórico disponible. Ahí está. Cinco escopetas de calidad normal. Aquí poner cinco escopetas. Cada una se lleva... 60 acero y tres componentes. O sea, son cinco... 300 de acero tenemos. Y componentes... ¿Qué ha dicho? Tres. Por fin... 15 componentes. Y tengo dos. Mmm. ¿Dónde tenemos maquinaria compactada, tío? Hay acero. Acero hay bastante en el mapa. Aquí. ¿Y en cuánto tiempo ha dicho? No caduca, ¿no? Si vence en 4,5 días... Pero no sé cuánto tiempo tengo para hacerlo. Acéptalo. Acepta para que sea una pez. 28 días. Bueno. Vale, pues vamos a pillar todo el... Es que así se tiene que quedar ya. Que es el que mina y tal. Toda la... La maquinaria compactada que haya por aquí. Si acaso hay más, eh. No encuentro, tío. Joder. Buah, marrón. Esto no es... Que no va a haber más, tío. Me cago en la mar. ¿En serio solo tengo dos? O sea, yo dos de componentes y aquí. Aquí tiene que haber, ¿sabes? Rompamos por... Yo que sé. ¿Y en esta zona no habrá? No hay, tío. Bueno, problemas. Otra cosa que podríamos hacer si no es... Comprárselo a los atauna. Esto lo tenemos todo desperdigado, tío. ¿Por qué no meten las cosas en el almacén? No les da la vida, ¿no? Déjate, te harán un huevo, tío. Esto también hay que pillarlo, Jack. Dromedario embarazado. Embarazada. Hay que hacer habitaciones. Hay que cerrar esto. Hay que minar aquí. Bueno, 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 bueno. La minería, por cierto, Jack, no estás haciendo una mierda. Vale, no cultives tú, Tyler. Construye. Y solo hemos sembrado esto, eh. No les da la vida. No me da pa' más, tío. Ponme en por tres. Poca comida. Bueno, Winkook está cocinando, en principio. Y hay siete raciones de supervivencia, pero... Llámame ciego, tío. Yo no las veo. No sé dónde las dejan. No, las misiones... Se me va a pasar el arroz con las misiones seguro, o sea... Es como imposible que nos vayamos. Hombre, Tyler ahora está guay ahí con el casco. Se marcha en Tyler y Winkook. Y Jack se queda aquí solo ante el peligro que supone toda la vida en general. Tenemos fusil, nada. Son escopetas lo que hay que hacer. Uf, complicado. Hombre, triturando los mecanoides. Vale, ¿quién tiene aquí lo de... Esto será forja fabricamiento? Sí. Vale, ya que está plantando, después te puedes venir aquí a hacer algo. No se puede, faltan tres componentes. Y... No puedes triturar esto, desechos mecanoides. Desarmar. A ver. Órdenes. Desarmar. Eso. ¿Y que lo haga Jack? No ha asignado a construcción. Pues que lo haga Tyler. Igual sacamos de aquí los componentes, ¿eh? A ver. Tyler, 20. No. Lo desarma y fuera, ¿eh? ¿No? ¿Qué ha dejado ahí? No, de ahí no ha salido nada, tío. Claro, es que son desechos, no son mecanoides como tal. Desechos de mecanoides, joder. Pues o me cae del cielo, o me caen del cielo componentes, o dime tú. O los tengo que comprar a los Atauna. Para hacer esa misión y que sea una peña. Si es que el tema es por dónde empezamos. A ver, misiones. Activas. Hay que hacer esta, la de Summers. En ocho días. Ir a la nave de escape. Lo bueno es que si lo cerrásemos esto rápido, que no es que... No va rápido. Pues... Me quedo más tranquilo. Producir bloques de pizarra. Ajá. Vale, sigamos pillando pizarra para hacer bloques. Esto. Vale. Vale. Bien, pues... Winkook y Tyler, que ya llevan un gorro cada uno y tal, se van a pirar. No tengo muchas raciones de supervivencia. Tengo seis. Nos vamos a ir como sea, tío. Sin comida. Ahí veis las relaciones, eh. Amante de Marla. En fin. Dice que rival... Winkook. No sé si es buena idea que se vayan juntos, pues. Casco va... Vamos a ver. Tyler, te vas a equipar con esto. Con la lanza por lo pronto. Vale. Winkook. Llevas en equipo la lanza de conmoción psíquica. Y la pistola. Vale. Pantalón antibalas. Eh... Tyler. A ver, Jack. ¿Vas a soltar el chaleco antibalas? ¿O se lo queda él? Que se lo quede. Que se lo quede. Va. Vale. Pero casi Winkook. Bájate esto. ¿Dónde estás? Vale. Y Tyler, equipate esto. Forzar vestir. Que se cambien los pantalones el uno por el otro. Vale. Winkook, si quieres te puedes vestir con esto. Vale. Y Rak, ¿qué? Mientras, ¿qué? Esta es que el problema es que con lo de la dependencia a la psíquica esa, no a la psiquita... No mola, pero... Winkook penalizando muchísimo. Barraca horripilante. Pues ya nos vamos a ir. Mira, vamos a montar una caravana. Formar caravana y nos vamos a ir aquí. Entre las montañas. 2,6 días. Aceptar. Hemos dicho Winkook... Vamos a hacer la prueba, por lo menos. Winkook y Tyler. Vale. Se llevan a... Todos los animales. Aunque espérate la velocidad de movimiento a ver cómo va. Bueno, aumenta, ¿no? Con los burros... Sí. Aumenta en general. Bueno, aquí ya con estos, no. A ver si esto está embarazado. Cría de dromedario. Burro. Las alpacas no hacen nada. No mejoran. Equipo. Eh... Hmm... 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 Cuero de perro, eh. Flipas. Spinner. Eh... Nos vamos a llevar... El... Fusil. Dos ametralladoras mediocres, aunque sea. Una pistola. Vale. La escopeta normal. Pistola ametralladora, buena. Vale. Te llevas... Esta... Esta de jalás. Así. Llévate unas granadas tóxicas. Te llevas... Dos. Y listo. El lanzacohetes triple que se quede para Jack. En un momento dado, suelta el bombazo y fuera. Plata llévate, por ejemplo, 500. Yo que sé. En principio así nos podemos ir. Provisiones para el viaje. 174. A ver. Raciones de supervivencia. Todas. Raciones de supervivencia. Esas. Esas. Ahí están las 6. Yo no las veo por el mapa, pero se supone que están. Llévate 5 de medicina. Llévate de estas 2. Y carne de dromedario. No te la lleves. Que se las cocine el Titi. Tiempo de viaje de la ruta, 1,3 días. Ah, vale. Solo tengo para 3,8 días. Bueno, es lo que hay. Bien. Estamos montando... Ni me lo creo. No sé ni qué cojones estoy haciendo. O sea... Pero nos vamos a pirar, eh. A por Summers. Que es personaje meh, pero bueno. Y luego otra cosa. Ahora he dejado a Jack con Rack. Y Jack es incapaz de cuidar a nadie. Pues ahí se van, tío. Se me ha ido la olla, eh. Con esto, pero bueno. Trabajo. Vamos a ponerle 4 aquí a Jack. Vamos a poner unos. Unos. Le voy a poner lo básico, eh. La minería. Si quieres la haces. No forjes. No sastras. Déjalo así. Enfermedad, gripe de quién? De Jack. Sí. Claro. Y ahora no se puede curar el solo. Gripe leve. Inmunidad y todo. Pues estamos jodidos. Autoatenderse. No puede. Pues tío, ¿yo qué quieres que haga? Vamos por el mundo. A ver. Aquí están. Vamos lentísimos. Cuando enganchemos el camino iremos rápido. Forraje por día. Vale. Colapsando Jack. Tratamiento médico necesario. A ver. Una cosa que podemos hacer es dividir. Divídelo, va. Tyler. Quédate con un dromedario y un burro. En equipo. Quédate con esto. Esto. Menuda inventada tú. 2,50. Ahí en provisiones de viaje. Te llevas 60. 6. 1. 1. 4. Y 1, por ejemplo. Acepta. Vale. ¿Este quién es? Tyler. Tyler. Visitar. Entrar a nave de escape. Escape. Hostia. Espérate. Aquí quién viene. No. Al revés. Al revés. Al revés. Mierda. Que Winkook va aquí. A atacar al campamento de bandidos. Vale. Y aquí. Tyler. Visitar nave de escape. Vale. Se da la vuelta. Hostia. Que vamos los dos. No, 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 no. No, no. Aquí va Winkook. 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 Titi. Descansa. Te tienes que venir para acá, Winkook. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Tomaron caminos distintos. Pues Tyler ha vuelto para ver si puedes socorrer a Jack. ¿Qué te parece, tío? Bueno, los problemas crecen. Winkook se pira. Son las 7 de la tarde. Vamos a por 3, eh. Pero esto no va más rápido. Ahora, en cuanto enganche el camino, va a ir más rápido. Aunque va a parar a dormir. Míralo. Vale. Y Tyler entra y cura a Jack. Venga, dime que ha llegado ya. Vale. Ir al lugar. Tyler. Atiende a Jack. ¿Dónde está? Mirando las estrellas. Tu puta madre, Jack, eh. Tu puta madre, Jack, tío. A ver. 9, 8. Va. Es que lo tiene que atender. Vale. Ahora. Atendiendo a Jack. Ahí. Venga, dale medicina. A ver ahora. 11, 11,1, 11,3. Lo va a pasar. Vale. Tyler. Duermes y te vuelves a pirar. Me cago en la madre. Formar caravana para ir ahí. Te vas tú con todo. Con estos tres eran. No, la alpaca no era el burro. Ahí. En equipo te llevas. Taran, 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 tan, tan, tan. Ya no me acuerdo qué cojones era. Oh, si ya se lo está llevando. Si ya lo tienen los animales cargados, ¿sabes? Es que es posible que sí. Por si acaso, llévate una escopeta. No, llévate el fusil. Por si acaso, vale. Vale, vale, vale. El casco sencillo se lo queda a Jack. La plata, llévate 100 más. Que yo no sé si te estás yendo o no con eso. Vale. Aquí pon 150. Comida sencilla, 4. Buah. Aquí llévate 4 y llévate 1. Nos lo vamos cepillando todo. Enviar. Vale. Vale, listo. Hostia, tío. Qué estrés, ¿eh? Y yo que pensaba que íbamos a llegar aquí y ya plantaba el culo. Pero a ver si puede hacer. Puedes plantar el culo y decir, pues ya está. Bueno, pues somos tres. Pero ya el propio juego da la sensación, ¿no? De que me dice, necesitas a gente. Tómate, doy misiones. Intenta reclutar a peña porque aquí. Y, hombre, Rack, bien. Ha caído en el mapa. No tengo que viajar. Pero, hombre, por lo otro voy a mover el culo. Porque por otra parte también es quizás lo que harían. Hombre, pueden quedarse aquí. Es decir, cerramos la nave, la protegemos y nos pertrechamos. Y estamos aquí los tres intentándolo. Pero es que al fin y al cabo yo creo que hace falta gente. Entonces, pues eso. Desesperados han ido a buscar ayuda. Me parece que es lo lógico. O una cosa que es lógica. Ya está. Tyler todavía nos ha ido. Winkook va caminando. El tema es que igual tendríamos que parar antes y esperar a Tyler para hacer el ataque con los dos. A luz una burra. ¿Quién tiene poca comida? Ni puta idea. Aquí colapsan los dos. Jack, dime que ya estás, ¿no? Inmunidad. Sí, yo creo que lo pasa. Igual se le va la pinza ahora. Porque el tratamiento hay que seguir llevándolo a cabo. Pero... ¿Morirá Jack en el episodio de hoy? No se descarta. Buah, qué movida, tío. Y esto no va más rápido. Quisiera hacer ya... Va, va, va. Venga. Que pase rápido, pero... Bueno, Jack, mientras construyendo esto... El juego es hermoso, sea como sea, porque... Esto sí quita. No, esto es despertar de este de mierda. Sea como sea, o sea, aunque Jack muera, está haciendo este avance, este progreso. O sea, está cerrando la nave. Entonces, bueno, es un avance. Se supone que ahí es autosuficiente lo más lo de la gripe. Pero bueno, yo creo que no le va a dar problemas. 21-26, yo creo que lo salva. Winkook, mira una cosa. Vas a tener que descansar. Vale, ya hay caravana emboscada. Bueno, por lo menos es la caravana y no el don de Jack. La caravana de Tyler 2 está siendo emboscada por cuyes, cazahombres, infectados de escarioses. Me imagino que es donde Tyler irá al lugar. Para. Son cuis. Correcto. Esta gente tiene el fusil, ¿vale? Este tiene solo fruta de agave. Hostia, solo tenemos el fusil. Y se han perdido cosas, ¿no? O lo tiene Winkook. Las ametralladoras y esas. Y eso. A ver. Equipa el fusil. Vale, vete despacito. Vale. A por los quiz. Estás un poco encerrado, ¿eh? Tyler. Venga, ese juego sin ponerme música de atención. Te van a morder. Te van a morder. Ya te han mordido. ¿Qué hago en la mar? Hostia, tío. Joder. No puede disparar, ¿no? Es combate cuerpo a cuerpo. Pues a hostias. Venga, Tyler, tío. Vale. Y ahora el otro. Va, va, va. Ahora miraremos tus heridas. Batalla ganada. Pero tu salud, Tyler. Uf. Muere en cinco horas. Me cago en su puta madre. Con los arañazos de los quiz. Atiéndete, ¿puedes? Teníamos medicinas. Suelta todas. Esa medicina. No hay otra, ¿no? Por el mapa, esto es todo ágave. Tyler atendiendo a Tyler. Pues es lo que hay. Los riesgos del juego, tío. Lances del juego. Lo bueno que se va a atender de puta madre. Una cosa. Espera, 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 espera. Winkook. Descansa. Párate ahí. Tienes que esperar a Tyler. Que va a tardar, ¿eh? Cuando pongas en peligro inmediato, reformo la caravana. Joder, le está costando, ¿eh? Buah, chaval. Caravana perdida. ¿Cómo? Tu caravana se ha perdido. Las siguientes personas en el MMB. No. Se han perdido con ella. Tyler, ¿qué dices? Hemos perdido a Tyler, chaval. Esto no me había pasado nunca. Lo he perdido. Tyler no está. Tyler se fue. Ya, esto está inactiva. Va a tener que entrar Winkook ahí a por todas. He perdido a Tyler, tío. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, tío? Se ha perdido con un burro y por... Madre mía. Pues no descanses. Que son las nueve ahora. Se va a acercar. Sí, y ahora el juego me pone esta música. Lo que tú quieras, guapi. Y ya calizando cosas. En parte me mola que se haya perdido Tyler porque Tyler no os voy a hacer spoiler del club de la lucha, ¿sabes? Pero me cago en la marsalada, tío. O sea, si se ha perdido, volverá, ¿no? Oportunidad. Requiem de la... De la violencia para Tyler. ¿Puedes celebrar un funeral? Un funeral. Un funeral. Meigen para Tyler, aunque el cuerpo se haya perdido. Para comenzar el ritual, selecciona una tumba vacía para lamentar la muerte de Tyler y haz clic en el comando. Comenzar Requiem de la violencia. Inspira en nueve días. Y me ha salido esto dos veces. Una tumba vacía para lamentar la muerte de Tyler. Haz clic en el comando Comenzar Requiem de la violencia. Pero esto habrá que hacerlo aquí, a ver. Tumba. Vamos a meterlo aquí. Ya, cuando te levantes, haz eso. Y el otro entrando por el otro lado, tú. Aquí. Y hay tres, tres... Cuanto menos hay tres personas, hay. Otra cápsula estrellada. Eder Wajie. Si no lo podemos curar, tío. Bueno. Este se va a levantar. Bombero Pastor. Aragana, austero. ¿Es del proyecto Mayhem? ¿En serio? Eder Wajie. Eder Wajie. Has aparecido como que ha ido el cielo. ¿Estás en casa? Estoy flipando ahora mismo. Bastante. Ponle el dueño aquí. Jack. Eder Wajie. Cana de Mediario se ha echado a perder. Bueno, hombre. Y Eder Wajie, ¿dónde coño está? ¿Dónde estaba, tío? Abajo era, ¿no? Estoy flipando, tío. Y Tyler se ha perdido. ¿Qué coño significa se ha perdido? O sea, se ha perdido, ha fallecido. ¿Qué ha pasado ahí? Va con un arco este, chaval. Movimiento 4%, pero no está mal. O sea, en principio... No sé si Jack lo puede rescatar. Sí. Mira, la tumba, ¿lo has hecho ya? Sí, tumba vacía. Comenzar requiem de la violencia para Tyler. Reunión que se produce en torno a la tumba de un creyente después de que éste muera y se ha enterrado. Si el cuerpo se destruye, se puede utilizar una tumba vacía. Los esclavos no reciben funerales. Dependiendo de la calidad del ritual, los participantes ganarán entre 3 y 8. Hostia, tío, pero que no me puedo creer... No me puedo creer que no esté Tyler. Y con esto doy por sentado que es que ha muerto. Asignar colono no hay nadie. Comenzar un requiem. Jack, no hay espectadores, tío. Ha dicho que tengo 9 días para hacerlo, ¿no? Lo voy a hacer ya. Porque si no se me va a olvidar. Es absurdo. Es absurdo esto, tío. Quítame aquí que vamos a hacer una foto. Pero quítame la cámara. Así. Foto. La muerte y la familia. Explicó la nobleza del sacrificio. Otra foto hago. Yo creo que va a ser esa, la de la miniatura. Igual así mejor, ¿no? El trabajo inacabado. ¿Qué pasa después de la muerte? Estoy haciendo mucha foto, pero luego otra cosa es que... O sea, yo solo estoy guardando la última, pero bueno. Qué fuerte, tío. Vale. Bueno, sigue. ¿Y al otro dónde lo has metido? Está aquí. Mediocre. Hombre, no va a ser mediocre. Si te parece encima, va a ser de puta madre. Si está el paisano solo, hay el pobre Jack, tío. Ederwall, ¿dónde estás? ¿Te puedo seleccionar? No. Está seleccionada tu puta casa, pero ¿tú dónde estás? Aquí. Jack. Rescátalo. Vale. No puedo atenderlo, pero bueno. Y es que es del proyecto Mayhem, ¿eh? Filósofo... ¿No? Mayhem. Bueno, no es. Sí, sí, es del proyecto Mayhem. Ederwall, víbora, yabarana. Capa de todo. Y tiene medicina. O sea, bien. Pues caído del cielo. Y ahora se va a meter Winkook aquí, en esta movida. Y vamos a despedir el episodio enfrentándonos ahí con él a yo que sé qué. Increíble. Campamento de bandidos. Vayamos. Ir al lugar. Acercar la vista. Buah. A ver. Winkook. Ay. ¿Qué vas a hacer? Ordeñando al dromedario, ¿no? Vas bien, ¿no? Equipado y tal. Te vas a ir viniendo para acá, pero sobre todo vamos a ver quién cojones hay aquí. Vale. Hay un... Notas aquí un Winkook. Es como él. Un furro. Va. Quita la pausa. Vente. No hay torretas, ¿no? Se supone que había tres. Igual salen por aquí, pero hay uno ahora. Y uno de estos era Summers. Ahí está Kalt con un cuchillo. Vale. Ponte aquí detrás del vehículo, por ejemplo. Venga, disparar. Abre fuego. Hostia, va rapidísimo. Tiro en la cabeza. Sigue. Hostia, tío. ¿Cómo aguanta? Vale. ¿Y el otro? El otro viene por aquí. Vente, 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 vente. Vale, Winkook. Para acá. Venga, sigue, sigue. Va, va, va. Benditas ametralladoras, tío. Vale. El pago ha llegado. Ha derrotado el campamento de bandidos. El pago para ayudar a la facción atauna ha llegado. Ir al lugar. ¿Y quién es este? ¿Ya que habla con él? Winkook. Vamos a ver. Raciones de supervivencia nuestras. Maza nada. Este muere en siete horas. No te puede cuidar. Como personaje, igual te venías. Y hacemos una colonia de furros. Pero en principio, pues no te puede cuidar. Pues nada. Vale. Que lleva en equipo. Faja, no sé qué. Faja de lana de múfalo. Y este, faja de lana horrible. Eh, Winkook. Abrir la jaula de la orca a cero normal. Y luego este. Uno será Summers. Imagino. Bueno, y espérate que igual hay otro, eh. Aquí dentro. O sea, esto... Eran tres, creo. Tu negociador Jack no puede hablar bien debido a un problema de salud. Esto afectará los precios del comercio. Considera usar un negociador más saludable. No tengo otro. No tengo otro, no tengo otro. Mira, tiene... Tiene componentes. Vale. Solo me da dos dólares por esto. Flipas. Joder. Tiene componentes. Doscientos... Once de madera. Se los compramos. Vale. Winkook abre ahí. Yo creo que es Summers. ¿Este quién es? Dodo, veterano. Este está muerto. Está muerto. Estará adentro. Erika físico. Que igual no está ni Summers aquí, ¿sabes? Vete tú a saber. ¿Qué haces? No, no. Si quiero que entres. Espera. Si aquí lo que podemos hacerle es reclamar, ¿no? A Winkook. ¿Esto está atacando? Huyendo en pánico, ¿ah no? ¿Estará muerto ahí Summers? Me está atacando, tío. El puto jabalí. Winkook. Sal para atrás. Joder, tío. Aquí te ataca todo, Dios. Venga, para adelante. Ir, ir ahí. Relaciones de supervivencia. Abre la jaula de la orca. Pinta feo. Pasa aquí. Este es Nicole. Esta es Nicole. ¿Puedes abrir? Hombre, disparar en la puerta. Si es que está reclamado. En principio deberíamos poder pasar. Ahora. No estaba reclamado, se ve. Abre. Vale. Bien. Mucha cosa hay. Está bien. ¿Esto qué es? Comida para bebés. Pero Summers, ¿dónde estás? Abre esta. Lo voy a dejar por aquí, tío. Joder. Ya van cinco jaulas. Hemos perdido a Tyler. Estoy flipando ahora mismo. Abre esa. Este es Mars. Científico. Vale, vente para acá. Este es Aguaya. Están muertos todos, ¿sabes? ¿Puedes pasar? No. Hay que reclamar. ¿No? ¿Puedes pasar? Recoger, dar, consumir. Hostia, tío. Que quiero entrar ahí. Ahora. No hay nadie, tío. No hay nadie con vida aquí. A ver. Permite, permite. ¿Y dónde está Summers? Summers se une. No lo veo. No lo veo, tío. No está. Este es el jabalí. Se pudre, no sé qué. Bueno, permítelo. Y nos tenemos que ir de aquí, tío. Esto era por Summers. En principio. Reformar caravana. ¿Puedo? Reformar caravana. Sí. Volver. Tenemos esta otra, pero hasta allá. Eh... Winkook. Hombre, se puede ir. Igual sí. Ponle ahí. ¿Cuánto tiempo? 1,2 días. Vale. Por el camino. Winkook, tal. Equipo. Gente muerta toda. Llévate el jabalí. Trozo de mármol. No, eso va a pesar mucho. Bueno, espérate. A ver. Pesa bastante, sí. Y trozos de arenisca. Nada, nada. Fusil de cerrojo. Porra de madera. Cuchillo de acero. Llévalo. Igual se puede vender pantalones. Cosas. Igual toda la ropa. Todo esto, sí. Aunque esto está todo mal. No, no. Mediocre, mediocre. Igual es de hombre muerto, ¿no? La plata. Urna. Lámpara de pie. Hombre, nos podemos llevar las lámparas. La cama esta. Una cama de caliza excelente también. Rociador de espuma de cortafuego. Llévalo. Las jaulas en principio, ¿no? Unas de acero. Mesas. Vale, y ahora en provisiones de viaje nos llevamos todo. La comida para todo, todo. Vale, y lo tenemos. 22 de esto, de medicinas. Vale, a tope. Enviamos. Buen trabajo de Winkook. Me quité la cámara hace un rato. No existe Tyler. Se ve. Yo lo dejo por aquí. Tremenda la movida. Ahora lo guardo. Un saludo a todos. Espero que os haya molado el episodio. El club de la lucha, tío. La vida. Un saludo a Dios. Chao.